¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Trabajando y agradeciendo en esas galletas de maravilloso. ¿Valió la pena después? ¡Oh, hermosa! ¿Parecía su permiso? ¡Ah, no, sí! Realmente es algo como que activo porque ya era como una zona que estaba un poquito olvidada. Y con la remodelación pues sí, se ha visto bastante flujo de gente. Qué bueno, ¿no? Que nos sigan apoyando y para difundirnos un poco más. Es bueno, es bueno y se agradece todo lo que haga como para que nosotros mejoremos. Mis hermanos, pues hoy estamos aquí en la presentación de la Feria 2020. Vamos a ver qué nos encontramos en este espacio. Vamos a buscar a ver qué nos topamos por aquí y qué agarramos por allá. ¡Venga, se compáñame! Mis hermanos, esto es un poco de lo que veremos en la Feria de León 2020. Carnales, como tal, la Feria inicia el 10 de enero, pero desde todo diciembre vamos a tener actividades en el centro y en diversas plazas públicas pues para que sintamos desde una vez el ambiente de esta festividad enorme de nuestra ciudad. ¿Y qué onda, amiga? ¿Qué hora sale eso hoy? Pues cuando termine el evento. Ah, perfecto, excelente. Oye, eso lo lograba. Tanto en el Palenque como en el Domo, en la Velaria y el Foro del Lago se presentarán artistas internacionales, mis hermanos, que nos deleitarán con todos sus shows y espectáculos. Así se tambalean los que van al amadero. ¡Eh, la reta, la reta! ¡Sobre! Mis hermanos, pues aquí ya acabamos. Vámonos al Festival del Globo a ver qué aventuras nos topamos por allá. ¡Corre como el viento, tiro al blanco! Mis hermanos, pues ya le caímos aquí al Festival del Globo, un evento único en México que se realiza aquí en León. Vamos a ver qué nos encontramos, qué sorpresas vemos, vamos a ver. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo se la están pasando? Bien, bien, gracias. ¿Desde qué hora llegaron? Como a las seis y media, seis, quince. ¿Es la primera vez que vienen aquí al Globo? No, no, ya habíamos venido anteriormente. Mis hermanos, en este 2019 están volando cerca de 200 Globos con pilotos de 25 países. ¿Qué estás pasando? Muy bien. ¿Y tú, amiga? Muy bien también. ¿De dónde son? ¿De aquí, de León? No, de San Juan. ¿De San Juan de Los Lagos? Ok. Mis hermanos, el Cristo de la montaña del Cerro del Cubilete. Soy feliz en el Festival del Globo. Ya somos internacionales. No se olviden de darse la oportunidad de venir a disfrutar, de ver los Globos, de comer rico y sobre todo de echar una cumbia. Bueno, yo aquí me despido. Nos vemos en el próximo Infoleón. Hasta luego. Festival del Globo 2019.